Muy buenas a todos chavales, ya estamos aquí de nuevo, estamos en MXGP de World Motocross Game, o como cojones se diga. Es la puta polla. A ver, vais a ver como son los gráficos buenos, había hecho un streaming, pero en streaming sé que no se ven bien, así que lo que voy a hacer es grabar un vídeo. Están todos los pilotos oficiales del MX1, MX2, todos los circuitos oficiales. Y en la demo esta podéis pedir que la podéis descargar de spin a Clemenda Selle, a Pauline Gautier y a Toni Arioli. Pero como veis están los 60 pilotos oficiales de todas las categorías. ¿Eh? ¿Qué voy a pedir? Mira, como no he jugado con Gautier, vamos a jugar con Gautier, 450 KXF. Mater Lichin, el circuito, suelo, tierra. Inicio de carrera, opciones de carrera. Vale, ¿cómo juega el siguiente? Voy a ponerlo ahora en medio, ¿vale? Vamos a probarlo. A ver qué tal va en medio. Los 1,1,1,750 KXF. Bueno, antes de cada carrera os he enseñado un breve vídeo de los circuitos, como el que estáis viendo actualmente. Es la puta polla. Y lo que no sigue el motocross es para cortar los huevos y colgaros. Pero, mola un cojón. ¿Qué es esto? Foticos, 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 esa parrilla. Bueno, a ver, antes de las carreras. No sé si habéis jugado al MotoGP, pero es exactamente igual. En el sentido de que, bueno, unas imágenes reales de lo que son las carreras. El plan del circuito, parada en boxes. Estáis en boxes, podéis hablar en el mecánico. Hacer los reglajes de la moto. Y, seguidamente, correr la carrera de clasificación para elegir sitio en parrilla o, directamente, correr la carrera. Os voy a decir cosas que vais a ver en el vídeo que me han gustado y que no me han gustado. Como gente que monta moto, os lo digo. Monta moto, entonces os voy a decir lo que me parece muy falso y lo que me gusta del juego. Lo que me gusta sin saltar. Quitamos los saltos. Un segundo, ¿vale? Hablamos de la conducción. La conducción en pista está muy bien. Un analógico para el personaje, otro para la moto. Si manejas mucho el del personaje y lo tumbas mucho, vas al suelo directamente. ¿Vale? Y si entras en las curvas sin acelerar y han pasado y hay roderas, vais al suelo directamente. ¿Qué es lo que no me gusta y que tocaría el juego? El salto. El muñeco en el salto es pinocho con una moto. O sea, es de madera total. No se mueve el personaje. Lo puedes mover haciendo los whips, porque es la única manera de mover la moto. Pero, si no haces ningún salto, el muñeco es totalmente de palo. No es como el ATV o el MX Simulator, que sin duda, y el DASET me dará la razón porque es el que nos aconsejó el juego. Es el mejor juego, el mejor simulador. Seguramente que si después de jugar a este me vi al MX Simulator os diría que este juego es una puta mierda. A no ser por los gráficos. Pero bueno, vamos a hablar del juego que es el que nos ha venido. Así que bueno, gráficamente, el juego es la parra, es la polla. Conducción en pista de puta madre. Quitando los saltos. Fallo total del juego. Los saltos, puta mierda. Arreglarlo. Estamos en boxes. Aquí tenemos al mecánico. ¿Qué pasa, Mariette? Con su chakaqueta Kawasaki, que la compró que va a bajar el otro día. Salimos a pista. ¡Vámonos a pista! Bueno, esto es la parrilla de salida. Para los que no habéis jugado un juego de motocross, elegimos la zona de salida. Como la curva es a derecha. Y yo quiero entrar un poco rápido. Esa izquierda, perdón. Me quiero entrar un poco rápido y voy a salir a la derecha del todo. Ahí está la cachorra con el cartel de 5 segundos. Y te la clavo. ¡Vámonos! 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 Vamos a empezar la carrerita. Eh, vistas. Las cámaras. Las cámaras de fuera, muy simple. Y cámaras de dentro. Dos putas cámaras, nada más. A mí me gusta la adentro, pero bueno. Como tenemos vi para rato. Dejo con la adentro y luego con la adentro. La adentro es la cámara real. Freno trasero de redor. Freno delantero. R1. R1, perdóname. Vale, ahí tenemos la caidora y... Venga, coño. Hay que irse a un piloto. Nos vamos a la posición décimo, tercera. Me marco whip. Recordaros, dificultad de carrera en medio. Gracias. Baja. 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 Ahí tenéis, a la que le pegas un poquito al filo, que le vas fuera, que le están ahí. Vale, aquí está el vídeo está la cámara dentro, ahora vais a ver la cámara de fuera, como contempláis en la cámara de fuera, en pista normal, está de puta madre, ahí tenéis, el muñeco de palo que os podáis imaginar, ha visto un palo de MXP, esos son los saltos especiales del juego, el whip, 300 puntos por hacerlo, subís a rango, 100 por lo menos, no hay más, si el juego fuera sin salto sería la polla, pero bueno, espero que ya que es una demo ahí para que la gente lo pruebe, que retóqueles un poco y le den algo de vidilla al personaje en el aire porque tiene no vida, un tronco a la era, pisamos un poquito el centro de atrás, bajamos haciendo whip, plegada, para tres curvas, estamos entre los cuatro primeros, en carrera, tres primeros, he pasado la curva a tres pueblos, como veis cuando caen mal y las motos se quedan bajo en total, cierren toda la potencia, entonces hay que jugar un poquito con el freno, con las putas suzukis tocando el agua, por ahí, me cago en la puta, me cago en la puta, bueno, que se marca un whip en el loop y tú, en motivado, eso me parece real, tú llegas a la curva, aceleras en la curva, pum, la moto se va de atrás, de puta madre, ¡Gracias! Ahí, Loli, se ha pasado la curva Puede costar la carrera Estamos los cuatro primeros todos juntos Le pongo segundo en parrilla El cabrón del Daselle me mete la clavada Y Carioli me mete la clavada Pero me cago en la puta Me cago en la puta el italiano Rodolfo Langostini, vas a pillar Vas a pillar Mira, cabrón Hola, no te pases Me cago en la puta Lo que me estás costando, cabrón No te caigas ahora Que estamos en la última vuelta Por lo menos en la segunda posición Que no está mal Segunda posición Para Gautier Bueno, no está tan mal Vamos a ver un poquito más Bueno Segunda posición 2.200 puntos Dificultad de bonificación De Lía 2.20 Bonificación Modes de juego Gran premio 2.130 Almarca de Inceles Todavía no se va a decir Supongo que para bloquear pilotos Pero bueno Esto es la demo O sea, no tiene mucho más Gautier Venga Segundo puesto Pues no está tan mal Y Fijate en el último día Los vídeos Y veras En el que tenga De conducción Bueno, aquí tenéis Unas cuantas ¿Esto es una clásica? ¿No? Aquí tenéis Unas cuantas clases De conducción Unos cuantos vídeos Y más Que personalizabas En el en Como vais a ver Acción instantánea Que sería una carrera Tipo arcade Gran premio Que es el campeonato De MX1 Y MX2 Campeonato Campeonato Supongo que podrás elegir Tú las carreras Luego tienes carrera normal Contrarrelox Y modo multijugador Que bueno Pues todavía no se puede ver No sé si más adelante Lo abrirán o no Pero bueno Esto es lo que hay RSMX Moto GP Y su puta madre De oficial motocross Y bueno gente El juego sale El día 28 Ya sabéis Los que se lo quieran comprar Ya habéis visto Lo que es el juego Lo que veo bien Lo que veo mal Esa es mi opinión Cada una tiene la suya Y Ya cada uno Que haga lo que quiera Con su dinero Darle like Suscribiros al canal Si todavía no lo habéis hecho Y hasta la próxima